Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí es otro nuevo vídeo y bueno, hoy estamos en un vídeo, un vídeo un poco especial, lo estoy grabando aquí un poco en mi extremis porque os quería comentar algunos temas y un poco hablar con vosotros antes de la BlizzCon 2017 así que bueno, he cogido al orco chamán, que es el orco del Road to 100, ya sabéis, para hablar un poquito del tema de la BlizzCon, de qué puede salir, de qué no puede salir y bueno, como siempre digo antes de comenzar los vídeos, muchas gracias por estar en el canal otro día más, muchas gracias por likes, comentarios, suscripciones y todas esas cosas tan guays que hacéis vosotros. Y bueno, os invito desde el principio de este vídeo a dejar en comentarios todo lo que queráis hoy os voy a leer todo, casi siempre suelo leer todo, pero hoy os voy a leer exhaustivamente todo, así que no os cortéis, ponedme en comentarios todo lo que opináis de las siguientes expansiones, lo que puede venir, lo que no puede venir. Y bueno, vamos a comentar un poco lo que a mí personalmente me gustaría y lo que yo creo que va a salir mañana en la BlizzCon. Entonces, por un lado, me gustaría empezar diciendo que yo espero una cosa muy muy importante y es algo que a mí me encantaría que estuviera en el juego y que es lo que yo creo que puede ser que salga y es ver más Azeroth. Y con ver más Azeroth me refiero no ver más World of Warcraft, ver más del mundo de Azeroth, ver más de, esto es Draenor, ¿no? Pues ver más de esto, esto, de aquí. No quiero más Argus, no quiero planetas, no quiero movidas, quiero ver islas, quiero ver sitios que no hemos estado de Azeroth, quiero descubrir más del mundo que nos enamoró a todos. Y creo que esto es algo unánime, creo que todos estéis conmigo en esto, que nos gustaría mucho más esto que otro tipo de cosas, ¿no? ¿Y esto qué implicaría? Pues implicaría nuevas zonas, nuevos continentes, zonas antiguas que se han quedado un poco olvidadas y que no han salido en World of Warcraft, pero que están en la franquicia Warcraft, Tel Aviv, Tel Aviv es que no puede faltar, Kul Tiras, yo que sé, Zandalar, Kezan al completo, todo este tipo de cosas, ¿no? Coño, unos leotardos. Dame un momento que me los voy a colocar. A la ahí, tan contento. Vale. Claro que da, ahora. Vale, es por aquí. Vamos para allá. Y bueno, pues eso es para empezar lo que a mí me... Lo que creo que va a salir en cuanto a contexto del mundo, ¿eh? Una expansión basada en... En nuevo contenido dentro de nuestro propio planeta, ¿no? La herida de Silithus ayuda a esto, ¿no? La herida de Silithus, como sabéis, es ese golpe de sargueras al planeta. Que gesta una fuente de energía enorme en Silithus. Y que nos permite o permite a determinadas fuerzas del planeta, entre ellas las dos facciones, la Horda y la Alianza, pues acceder a un poder mayor y por otro lado esa herida probablemente afecta al planeta de alguna manera. Esperemos que no sea un Cataclysm 2.0. A mí eso no me gustaría. Vale, ¿qué es esto? No más sobrón. Vale. Y bueno, yo quería hacer un vídeo solo de esto, pero en vista de que ya se acerca mañana la BlizzCon y tal, no creo que lo haga. El tema de los artefactos. Como sabéis, en Legion hemos tenido los artefactos, chicos. Los artefactos han sido una cosa que ha sido muy determinante durante todo Legion, ¿no? Una cosa muy, muy importante. Estos hay objetos con su historia detrás de ellos, ¿no? Objetos muy, muy poderosos dentro de Unidas o Warcraft, por ejemplo la crematoria, que yo que sé, han ido evolucionando con el tema, con el paso de la expansión, ¿no? A mucha gente le han gustado, a otra mucha gente no le han gustado. A mí personalmente es un sistema que ni me ha agradado en exceso ni me ha desagradado. Bien. Simplemente bien. Por otro lado, ¿cómo van a solventar eso? Porque dijeron que los artefactos iban a ser una cosa de Legion, pero ya no sabemos para dónde va a tirar esto, si va a tirar para adelante o para atrás. Entonces, lo que yo espero es ver un revampeo, ver una reutilización de ese sistema de artefactos en otro tipo de armas, ver si vamos a ir cambiando de armas durante la expansión, en fin. Ver un poquito cómo lo va a gestionar Blizzard, ¿no? Ver cómo va a gestionar un poco la pérdida, entre comillas, de los artefactos o el momento de caducidad de los artefactos. Vale, hay que matar a alguien aquí. Esto es aparición en Ashran. Bueno, vamos para la Ciudadela. Entonces, yo espero ver cómo lo solventa Blizzard el tema de los artefactos. Y espero ver cómo involucra eso al lore, porque si de repente la crematoria ya deja de ser útil para los paladines, ¿qué pasa con ella? O ¿qué pasa con el martillo maldito de Thrall para los chamanes? No sé, ver cómo lo solventan dentro de la jugabilidad dentro del lore, ¿no? Ver cómo lo van a hacer, qué van a hacer con esas armas, son armas muy importantes dentro del universo, armas muy potentes, ¿no? Entonces, bueno, ver cómo lo van a solventar. Mira, llévame a Ashran, llévame a Ashran, vale. Por otro lado, eso lo quiero ver mañana y seguramente lo veamos, el tema de una solución al tema de los artefactos. Por otro lado, algo de lo que hemos hablado mucho en el canal y que no sé si va a salir al final, si no, se ha hablado mucho del tema. Subrazas. El tema de las subrazas. Puede ser que vengan, sí, se huele, se huele, se huele que puede venir algo, que puede venir algo con los Nightborne, con los Elfos del Vacío, los Tauren de Alta Montaña, todo esto, ¿no? Se huele, se huele porque está en los archivos del juego, pero no podemos asegurar nada. Puede ser, puede ser, puede no ser, Blizzard ya dijo hace mucho tiempo que le interesaría, que sería algo chulo, pero no estoy seguro de que lo vayan a meter. Yo, personalmente, yo no estoy seguro, personalmente. Yo, lo que creo que van a meter es probablemente, yo, lo que creo que va a entrar, algo más de personalización para los personajes. No sé si alguna subraza, no lo sé, estoy entre subrazas y una nueva raza. Estoy en esa, en esa, no sé cómo decirlo, entre esas dos opciones, ¿no? Entre unas, entre las subrazas y más personalización, o simplemente una nueva raza y al carrer, como podrían ser los Eterios, por ejemplo. Por otro lado, Tel Aviv. Es que tengo una listita aquí, os lo voy contando. Tel Aviv. Tel Aviv es una cosa que yo quiero ver en el juego, y, por mis cojones que mañana sale en la BlizzCon, Tel Aviv. Ojalá, ojalá, mañana salga la puta isla de los plátanos en la expansión, tío. Ojalá, porque es que tengo ganas de verla. Tengo ganas, ya, o sea, después de tanto hype y tanta hostia, lo que más quiero ver es Tel Aviv. Así de verdad os lo digo. Y junto a Tel Aviv, sí, a ver, hablando un poquito ya sin coñas de tema Tel Aviv, sería una expansión basada en los mares del sur, basada en toda esta zona, os lo voy a enseñar en el mapa, basada en esta zona de aquí, esto de aquí. Tendríamos por ahí a Kultiras, tendríamos por ahí a Tel Aviv, volveríamos a Kezan, en su totalidad, no solo Kezan. Y tendríamos más islas, más lugares, tema de dioses antiguos, probablemente. Ver qué pasa con Jaina. Jaina, de todas maneras, es el personaje principal dentro del póster de la BlizzCon, así que puede ser importante dentro de la siguiente expansión, tenedlo en cuenta. Y luego ver cómo continúa el WoW en sistema de juego. Y con sistema de juego me refiero a misiones de mundo, todo lo bueno que ha hecho Lillo, misiones de mundo, las tramas, todo esto, que a mí es quizás lo que más me ha gustado del WoW en todo su recorrido como juego. Ver si continúa en ese sistema, porque es que lo necesito en mi corazón, lo necesito en mi alma, porque es lo que me ha enganchado de verdad a esta expansión, y no quiero perderlo, porque de verdad que me ha gustado, me ha gustado mucho, y por eso considero que Lillion ha sido con toda probabilidad la mejor expansión de WoW, en mi opinión, en mi humilde opinión. Nueva clase, hay mucha gente que ha dicho nueva clase. Bueno, bueno, no creo. Yo, personalmente, y lo que dicen todas las fuentes y toda la esta, es que no. Es que no, porque voy a dejar aquí esto mientras hablo, si os parece bien, en vez de ir leveando y tal. ¿Por qué no? Y diréis, ¿por qué no una nueva clase? Pues porque en Lillion salió el cazador de demonios, entonces es muy improbable que salga una nueva clase. Yo no lo veo, yo no lo veo. Decidme en comentarios si vosotros lo veis, porque yo es que no lo veo, y además no sé qué clase podría meter. Hay clases en el juego ahí, por supuesto que hay clases, pero no sé qué clase podría meter y que fuera de verdad jugable, ¿sabéis? Y luego hay algo que creo que sí que va a venir, creo que sí que va a venir, porque sigue un poco el ciclo de la guerra de Warcraft, ¿no? Que es la guerra entre facciones. Es una cosa que desde hace tiempo, bueno, desde Lillion quizás, y desde Warlords of Draenor más o menos, se ha perdido, entre comillas, y no se utiliza dentro del lore. Y es la guerra entre la Horda y la Alianza. Sí que lo tuvimos en Mistos Pandaria, sí que lo tuvimos en Cataclysm, la guerra de facciones, la guerra entre la Horda y la Alianza, porque es el punto clave donde comenzó todo, ¿no? Y probablemente sea algo que sí que se ha perdido en Lillion y en Warlords of Draenor, en enfrentar a enemigos mucho más grandes, ¿no? Como es la Legión Ardiente y demás. No sé cómo lo van a enfocar esta guerra de facciones en Lillion, si tenemos el tema de la herida, los dioses antiguos y todo esto. Aunque lo podrían enfocar perfectamente, en Cataclysm se enfocaron la guerra de facciones, mientras que por otro lado teníamos a la muerte destrozando el mundo, así que puede ser, puede ser. Yo sí que creo que va a venir una guerra de facciones por un control de estas nuevas zonas, que podría ser Kul Tiras, que podría ser Tel Aviv, que podría ser el resto de la Isla de Kezan, Zandalar, todo esto, ¿no? Y no sé, yo le pongo fe a lo de las subrazas, le pongo fe a lo de las subrazas y a más personalización del personaje. Sí que le pongo fe, ver Mok Natal, ver altos elfos incluso, ya, mira, no es algo que me apasiona. Pero si está bien construido, si está bien incluido en el juego y tiene una buena trama, ¿por qué no? Mira, lo que quieran meter, lo que quieran meter. Yo mientras el juego sigue siendo entretenido, si la historia sigue siendo tan buena como ha estado esta expansión y como ha seguido siendo, si sigue siendo Warcraft, si no cambia radicalmente, si no volvemos a caer a un pozo como Warlords of Draenor, yo estaré muy contento. Yo estaré muy contento, sea lo que sea. Sea Nightborne, sean altos elfos, sean goblins del mar, sean Mok Natal, sea lo que sea, lo llames como lo llames, lo llames nueva clase, lo llames nueva raza, lo llames Tel Aviv, lo llames cultiras, lo llames como lo llames, a mí me va a gustar. Si tiene una buena trama, si es un producto sólido, si engancha al jugador. Y es lo que quiero, que me enganche. Obviamente yo tengo mis preferencias, y mis preferencias están claras. A mí me gustaría ver un revampeo de zonas antiguas, me gustaría ver una serie de misiones de mundo en esas zonas antiguas, me gustaría ver misiones de raza, y misiones de clase dentro de esa raza, con esto me refiero, que no sea lo mismo ser un elfo de sangre cazador que ser un elfo de sangre paladín, ¿me explico? Tener una misión de raza, que esto lo había antes en el juego, había ciertas cosas, que no sea lo mismo ser un paladín elfo de sangre que un paladín humano, que tengas tu serie de misiones de mundo ayudando a tu propia raza, ayudando a tu ejército, ayudando a tus fuerzas, ¿no? Eso creo que estaría muy bien para el juego, en las diferentes zonas del mundo antiguo, ayudando a esta guerra de facciones, como añadido. Y luego de nuevas zonas, a mí me daría todo el gusto si vemos Kultiras, Tel Aviv, Zandalar, todas las mares del sur, si tenemos barcos, si tenemos sub-razas, a mí me gustaría mucho más lo de unas sub-razas que una nueva raza, una nueva clase, y tener por ahí esos Nightborne, tener por ahí Elfos del Vacío, yo qué sé, enanos Wildhammer, Hierro Negro, Altos Elfos, todo lo que venga, todo lo que tenga que venir, que venga, ¿sabéis? Y esa es mi opinión, todo lo que tenga que venir, ahora, Blizzard, todo lo que vayáis a sacar, todo lo que tenga que venir, que venga, pero que sea un producto elaborado y bien, un producto sólido, no sea una marabunta de lore y tal, de cosas guays, como fue Warlords, incluso se hizo como fue Warlords, que las dos salieron al final un poco trastabilladas, ¿sabéis lo que os digo? Que sea un producto sólido, como ha sido Legion, con una historia, con un principio, un final y un nudo, un desenlace, una introducción, un nudo y un desenlace, ¿no? Que siga una línea, que, en fin, que los personajes tengan su valor, que cada uno represente una cosa, que tú sientas como jugador que tus acciones tienen repercusión en el mundo, que tu personaje tenga valor por sí mismo, que no seas solo una skin y seas unos cuantos bits, me explico, ¿no? Que escribas tu propia historia entre el mundo de Azeroth, eso creo que sería lo más valioso y lo que debería continuar a utilizar, ¿no? Así que, en ese sentido, esa es mi intención, por lo que vaya a salir mañana. Os voy a dejar en la descripción un Discord, es el Discord de Lore y especulación de World of Warcraft en castellano, que abrimos Jota y yo, y abrimos Azalar y otra serie de gente, de, en fin, de fansites y gente que juega mucho este juego y que sabemos mucho, entre comillas, porque yo tampoco voy a ser para una barbaridad de esto, pero bueno, gente que lo juega y gente que es muy apasionada de esto y que vamos a estar ahí por ahí comentando la BlizzCon con toda probabilidad, así que os lo dejaré en la descripción, tenéis también en la descripción, por supuesto, el Discord en mi propio canal, del canal, de la hermandad, del WoW realmente, pero bueno, como la hermandad no está, no tiene mucha actividad, pues es el Discord del canal, básicamente, y bueno, sin más, invitaros, como siempre, a dejar un like, a dejar un comentario, por supuesto, a dejar comentarios, porque este vídeo es de diálogo con vosotros, no estoy hablando, me encantaría hacer un directo, me encantaría hacer directos mañana hablando el tema de la BlizzCon, en directo, viéndola con vosotros, pero como sabéis, los directos no siempre van muy bien en mi canal, entonces, pues, no, o sea, no van bien por la calidad de internet aquí en casa, entonces, pues no puedo, no puedo, no puedo, entonces hago este vídeo y os invito a dejarme en comentarios todo lo que queráis, chicos, todo, todo, todo lo que queráis, todo lo que penséis de la siguiente expansión, y sin más, os vuelvo a invitar a que me dejéis un like, dejéis un comentario, suscripción, lo que queráis, y nada, chicos, cuidaos mucho, y nos vemos mañana en la BlizzCon, y nos vemos... Ah, por cierto, seguidme en Twitter, seguidme en Twitter, porque voy a estar por ahí comentando también lo de la BlizzCon, ¿de acuerdo? Vamos a estar todos comentando por Twitter lo de la BlizzCon, pero si tenéis Twitter, está en la descripción el Twitter, y ahí, pues, voy a estar comentando todas mis mierdas, así que nada, chicos, cuidaos mucho, nos vemos mañana con lo de la BlizzCon, y nada, sin más, ¡chao!